Inicio eléctrico de partido entre Unión Deportiva Las Palmas y Unión Deportiva Logroñés. Esta doble ocasión del conjunto riojano, el primer disparo de Leo Ruiz, el colombiano el segundo. Que también paró con una gran intervención, Álvaro Valles. Espectacular la intervención de Valles que salvó a su equipo a los 20 segundos de juego. Gol anulado a la Unión Deportiva Las Palmas. Tras el lanzamiento del córner y es que ahí lo ven el balón. Había cruzado por arriba la línea de fondo. Y en esta acción llegaría el 1 a 0. Disparo de Robert González Tras. La asistencia, ahí lo ven de Pejiño. Que bien definió. La entrada con potencia de Klau al interior del área, que bien la dejó. Para que la tocara Sergio Ruiz y el zorrazo de Sergio Araujo. Que puso el 2 a 0. Como tocó en extremis ese balón. Sergio Ruiz para Araujo. Buen callenazo parecía. Que podía ser la sentencia, pero... Llegó el penalti de Eric Curbelo. Que soltó el brazo. Un penalti que transformó Andy Rodríguez para... ...ponerle salsa al final del partido. Aún así, el partido acabó 2 a 1. Primera victoria de la temporada para la Unión Deportiva Las Palmas. Ante la Unión Deportiva Logroñés en el estadio de Gran Canaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!